Aleluya, gloria al Señor, Dios les bendiga amados hermanos, que lindo estar en la casa del Señor verdad, estamos felices, que bendición tan grande, que niños tan lindos y ahora pues se llegó el tiempo de escuchar palabras de Dios, cuantos estamos sedientos de ese maná que viene del cielo, yo ya lo he saboreado bastante, Aleluya y que sea el Espíritu Santo verdad, repartiendo verdad, así como me ha repartido a mí, se ponen de pie por favor y vamos a leer, tenemos unos minutos para poder hablar de la grandeza del Señor y en en el libro, en Tito, en Tito y en el capítulo 2, gloria al Señor, agradezco a Dios por este santo privilegio, agradezco también a nuestro pastor, nuestro hermano Héctor, a nuestro pastor les mandamos saludos hasta allá, si él no está viendo verdad, que el Señor lo guarde, lo proteja a él y a su familia, Aleluya, lo extrañamos aquí en este lugar, gloria al Señor, el capítulo 2 de Tito y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a leer hasta el 15, 15 capítulos, vamos a leer bastante hoy y dice así la palabra honrando al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabras sanas y reprochables de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, exhorta a los siervos, a los que, a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora venimos ante su presencia, Señor, y le damos gracias, Dios mío, aleluya, por esta palabra, por este momento, este tiempo, Señor, este tiempo es suyo, Señor, esta palabra es suya, su Espíritu Santo está con nosotros, Señor, nosotros, Dios mío, necesitamos, aleluya, de su respaldo, de su presencia, Dios mío, cuando hablamos de su palabra, perdona nuestras faltas, Señor, nuestros errores y permítenos, Dios mío, ser edificados en esta hora, ser limpiados con tu palabra, ser, Señor, aleluya, instruidos, ser, Señor, aleluya, exhortados por tu palabra, ser, Dios mío, Dios de los cielos, Padre, porque eso es lo que anhelamos, queremos, Señor, un día estar ante tu presencia, Señor, yo no puedo, Señor, pero usted me puede ayudar, yo, Dios mío, no quiero hablar palabras mías, Señor, sino palabras suyas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y reprendemos, Señor, todo aquello que se opone, todo, todo aquello que desde el momento, Señor, que nos dan este privilegio, Padre, se opone, se propone, Dios mío, para que no lo hagamos, Dios mío, pero en esta hora, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, aleluya, lo presentamos, Señor, y confiamos, oh Dios amado, en su presencia, bendiga a este pueblo, Señor, que está aquí remanente fiel y bendiga al pueblo, Señor, que nos sigue por medio de las redes sociales y que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo ponemos en sus manos, amén y amén, aleluya, se pueden sentar, hermanos, qué lindo, qué precioso es ser creyente, ¿cuántos dicen amén? es lo más lindo que hay, servirle a Cristo, amén, hermanos, aleluya, es lo más lindo, aunque al diablo no le guste, ¿verdad? pero eso es lo más precioso, aquellos que nos tardamos mucho tiempo para llegar al evangelio, después nos damos cuenta, amén, de lo que nos hemos perdido, gloria al Señor, porque en el mundo hay deleites, hay tantas cosas que hay, donde puede uno, en la carne, ¿verdad? este, este, divertirse, pues, esa es la palabra, divertirse, pero eso jamás se compara a lo que es, ¿verdad? lo espiritual, la presencia de Dios, amén, y qué más, que tenemos una gran promesa, queremos concentrarnos en el versículo 12, si lo puede poner, por favor, ahí nuestro hermano, en el 12, donde dice, en el 13, perdón, sí, bueno, el 12 y el 13, pero dice, el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aunque quiero decirle que cuando Dios nos da, este, nos hace sentir el leer en la escritura en un lugar, ¿verdad? los que, los que predican se dan cuenta que a veces no la encuentra entrada a uno, ¿verdad? la palabra, pero qué lindo es cuando se siente y entonces si uno dice, Señor, confirma, Señor, de alguna forma confirma, Señor, de alguna forma, yo quiero estar seguro y quiero contarles que en un culto, fíjense, de jóvenes, después que nuestro pastor me dio el privilegio y yo sentí en mi corazón esta palabra, después mirando el culto, alguien escribió ahí, este, este versículo, este versículo 12, lo escribió ahí, de los que escriben, ¿verdad? cuando están viendo, cuando los que están siguiendo y dije yo, Señor, Tú has confirmado esta palabra, porque yo le estaba pidiendo, yo le estaba pidiendo y alguien escribió esa, esa escritura que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que, así es que el mensaje es que aguardemos, oiga bien, que aguardemos nuestra esperanza con entrega y con paciencia. fíjense que la palabra, la palabra aguardar, está bien dicha, porque la palabra aguardar, porque es algo similar a la palabra guardar, aquí está diciendo él aguardar, pero esta es otra palabra que se llama guardar, se parece, pero aunque se parezca no es lo mismo, porque guardar, hermanos, es como apartar algo, poner algo, ¿verdad? y guardarlo, tenerlo ahí. Amén. Y podríamos decir tal vez que lo vamos a cuidar, pero a veces no lo cuidamos, no es cierto, guardamos una cosa y ahí la dejamos y no la cuidamos. En cambio esta palabra dice aguardar, o sea, que la cuidemos, aguardar nuestra esperanza, eso es lo que está diciendo. El 13, por favor, el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Nosotros los cristianos, allí está, el caminar de nosotros, la fe de nosotros, está basado en eso, en esa esperanza que tenemos, que llevamos todos, que meditamos cada día. ¿No es así, hermanos? Desde el día que creímos, así es, que creímos que un día el Señor nos levantará. Que ya sea que vivamos o que muramos, nos iremos con Él. Amén. Esa es la esperanza bienaventurada. Amén. Amén. Pero, y la manifestación gloriosa de nuestro Dios es cuando suceda todo lo que estamos esperando. Que el Señor haga lo que va a hacer. Que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, amén, nos llame. ¿No es eso lo que usted está esperando, hermanos? Eso es lo que la iglesia espera. Amén. Eso es lo que la iglesia ha venido esperando desde siglos. Porque no solo nosotros somos cristianos ahorita. Han habido muchos por muchos años. Y bendito sea Dios que esos hermanos, ¿verdad?, tuvieron que verse forzados. Porque si no, la palabra no hubiera llegado a nosotros. Y fíjense que yo meditaba, ¿verdad?, en los niños. Qué lindos los niños, ¿verdad? Qué precioso. Y cuando ellos hablaban, hay niños que se les nota como que van a ser predicadores. ¿Verdad?, niñas que les nota como que van a ser predicadoras, ¿verdad? Y Dios los bendiga, los guarde, estos niños que crezcan, ¿verdad? Y que un día, ¿verdad?, si el Señor no ha venido, ¿verdad?, puedan ser instrumentos para la obra de Dios. Y yo, digo, los hermanos que nos… Estos hermanos, de alguna forma, les tuvieron que enseñar a los niños también. Y eso yo pensaba, decía yo, bueno, aquellos que se forzaron en aquellos tiempos, quizás, en medio de la persecución que había, tuvieron que haber enseñado, amén, a los niños. Y qué lindos los niños, ¿verdad?, que ellos son sencillos, son este… no tienen malicia. ¿Amén, hermanos? Aunque cuando ya crecen un poquito, ¿verdad?, ya comienzan a ser maliciosos. Pero no tienen malicia. Primera de Corintios 14.20 dice… Primera de Corintios, oiga bien, Primera de Corintios 14.20 dice… No seas niños en el modo de pensar, en esto, pues, tomando en cuenta a los niños, ¿verdad? No es ahí el mensaje, pero Dios me lo puso cuando estábamos, cuando estábamos viendo. Lo puso, hermanos, Primera de Corintios 14.20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. O sea, que no seamos maliciosos, pues, ¿verdad? Así como los niños, que no son maliciosos, pero maduros en el modo de pensar. Pero pensar para las cosas buenas. ¿Amén? Y eso nos va a ayudar. Eso fue algo extra que el Señor me dio ahí. Bendito Dios. Entonces, hermanos, la palabra aguardar, la palabra aguardar académicamente en el diccionario significa esperar a que llegue un determinado momento, a permanecer en un sitio esperando la llegada de alguien. Eso es lo que significa en el diccionario. Ahora, espiritualmente aguardar significa no solamente esperar que llegue ese día del que tanto hablamos, ¿verdad? El día de que tanto soñamos también significa esperar a que regrese nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a levantarnos y llevarnos con Él. ¿Amén? También aguardar es cuidar, es proteger. Hermanos, es velar, es creer continuamente que esta esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza como cualquiera, porque usted sabe que nosotros los seres humanos tenemos bastantes esperanzas, o sea, esperamos varias cosas, ¿no es cierto? Dice, yo espero conseguir un mejor trabajo, yo espero estudiar y ser alguien, yo espero un día poder ir de regreso a mi país, yo espero un día tener papeles, yo espero un día, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, estamos llenos de esas cosas nosotros, entonces, pero esta esperanza no tiene nada que ver con eso, es espiritual, es la promesa divina que se nos ha dado, que el Señor dijo que vendría, que Él vendría, que Él iría a preparar lugar, ¿verdad? para nosotros y que regresaría y que donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos, ¿amén? Esa, esa es la esperanza y somos llamados a guardarla, a cuidarla, a luchar por ella, ¿amén? Hay gente que dice que le está sirviendo a Dios y que está guardando esta esperanza, fíjense, hay gente, pero ahí están, tienen una casa, dos casas y están comprando otra y están llenando de bienes, o sea, están más preocupados en hacer bienes, más preocupados en lo material que en lo espiritual, ¿amén? Ya se arruinó el mensaje, bendito Dios, fíjese que, fíjese que cuando uno lee esta palabra y exhorta, uno se expone porque hay crítica, ¿verdad? Pero, hermanos, no podemos, hermanos, la palabra nos manda, fíjese que tiene que haber exhortación en todo tiempo, puede ser de que aquí leamos un versículo de consuelo, de fortaleza, pero siempre tiene que ir acompañado con la advertencia, con la exhortación, ¿amén? Para que nosotros nos mantengamos, ¿amén? No podemos decir solo Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, no, Él también es fuego consumidor, ¿amén? Entonces, a mí me pasa una cosa, yo leo un versículo muy bonito que me consuele y todo, pero no puedo dejar lo otro, donde nos esté exhortando, y fíjese que cuando uno, ¿verdad? Cuando uno sabe cómo uno anda, ¿verdad? Y cuando uno se siente bien, que, no es que uno esté jactando, dice la palabra que hay que gloriarnos en el Señor, pero uno no está jactando, uno sabe de que está esforzándose y haciendo todo lo que puede para hacerle fiel al Señor. Entonces, uno se siente bien, que venga la exhortación, ¿amén? Se siente bien, siente gozo, la saborea, ¿no es cierto? Si nos duele a veces, pues porque nos está tocando ahí, ¿amén? Pero gloria al Señor, que la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿amén? Gloria al Señor, ¿estamos claros en eso, va? Aleluya. Entonces, no, no, nosotros los cristianos, para guardar esta esperanza, no podemos estar, ¿verdad?, ocupados en, claro que tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para salir adelante, para crecer nuestros hijos, para hacer lo que hay que hacer, pero nuestra mirada tiene que estar ¿a dónde? para arriba, ¿amén? Y que sabemos que todo lo que aquí podamos tener, se va a quedar, ¿amén? Bendito Dios. Nosotros, en Primera de Pedro 1.3, ¿puedes poner Primera de Pedro 1.3, por favor? Hablando de, de la esperanza, ¿verdad?, de que tenemos, Primera de Pedro 1.3, ¿ya la puso? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sos guardados por Dios mediante la fe, ¿verdad?, porque por la fe es que Dios nos guarda, ¿amén? Esa es la herencia que tenemos, esa es la esperanza que un día nosotros la recibimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, es una herencia incorruptible, por eso es que no tiene que haber corrupción en nosotros, para recibirla, porque no se puede mezclar una cosa con la otra, ¿verdad? Dice, incontaminada, ahí está diciendo la palabra, ¿qué es lo que no tiene que haber en nosotros?, no tiene que haber contaminación de maldad, ¿amén?, es inmarcesible, la palabra inmarcesible quiere decir que no se marchita, está viva, que aunque pasen muchos siglos y siglos quizás, permanece viva esa herencia para nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que nosotros tampoco nos marchitemos, que estemos vivos, que estemos vivos, llenos de la presencia de Dios, ¿amén?, para recibir la gloria al Señor y está reservada para nosotros, para los cristianos, ¿amén?, bendito Dios. Aguardar espiritualmente, hablando, significa negarnos a los deseos y pensamientos pecaminosos, hermanos, que batallan en nosotros contra el Espíritu, allí estamos aguardando, cuando viene la tentación, cuando viene el mal pensamiento, cuando viene la… hermanos, porque llegan, a mí me llegan, amén, el enemigo ahí está, ¿verdad? Si antes le gustaba la cerveza o las mujeres o el deporte o la música o… hermanos, allí está el enemigo, allí está el enemigo para ofrecer. Si antes le gustaba que… chismosa, chismoso, peleonero, peleonera, ¿amén? Eso llega, ajá, gloria al Señor, pero que Jehová lo reprenda, amén. Entonces, nosotros cuando… nosotros cuando nos negamos a esas cosas, porque tenemos que hacer el esfuerzo, hermanos, ¿verdad?, no vamos a estar nosotros… mire, porque es lindo, mire, le voy a decir una cosa, es tan lindo cantarle al Señor sentir su presencia en medio de la alabanza, adorarlo, es precioso, ¿verdad? Ese es uno de los regalos preciosos, grandes que es para nosotros los cristianos, porque cuando… cual que no es cristiano, no puede, no puede, no puede, el que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, no puede levantar su mano y sentir y adorar y glorificar en su santo nombre, solo nosotros los cristianos, amén. El que no ha recibido a Cristo, ese le canta al otro, ¿no es cierto? Era lo que hacíamos antes nosotros, pero bendito sea Dios, ¿verdad?, que nos libertó para poder cantar. Entonces, cuando hacemos eso, que lindo, nos fortalecemos, ¿verdad?, y nos llenamos, sentimos que Dios está ahí con nosotros, pero la gran verdad está cuando llega ese momento del mal pensamiento, de la tentación, donde nuestros pasos, ¿verdad?, vayan a dar para cometer el pecado, allí, allí es donde tenemos que adorar verdaderamente a Dios. Allí es donde aguardamos y abrazamos nuestra esperanza, allí es donde no la queremos perder, amén, porque ninguno de nosotros la queremos perder, ¿no es cierto?, nadie, nadie, todos queremos vencer y un día, esta promesa que dice que un día le veremos a él, tal como él es, amén. Si ahora solo lo vemos por medio de la palabra, sí, porque yo me lo imagino, ¿usted se lo imagina cuando lee la palabra? Aleluya, yo me imagino, digo, Señor, usted siendo el Rey de Reyes, y cuando nació, ni había ni un lugar donde nacer, y al final, pues, me imagino que fueron a buscar alguna casa, algún lugar donde le dieran, y al final le dijeron, no, ahí, ahí, ¿verdad?, ahí donde nacen los animales, ahí puede, ¿cómo se llama?, en el establo, ¿verdad?, ahí, ahí háganlo, y siendo él el Rey de Reyes, el dueño de todo el Creador de los cielos y la tierra, amén. Y cuando muere, hermanos, cuando muere, le prestaron una sepultura, amén, él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, amén. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, amén, y todo lo hizo por nosotros, amén. Gloria al Señor. Así es que nosotros, esa esperanza que él nos ha regalado, que él nos ha dado, tenemos que, hermanos, abrazarla. Yo no sé si usted está recibiendo el mensaje. Amén. Tenemos que mantenerla, tenemos que luchar, tenemos que guardarla, guardarla, pero abrazarla, no guardarla, sí, porque a veces hasta la Biblia, ¿verdad?, la guardamos ahí, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad?, gloria al Señor. Y está bien aguardada. Y no la estamos, y la estamos cuidando, no la estamos cuidando. Gloria al Señor. Aleluya, bendito Dios. Gloria al Señor. Aguardar significa luchar constantemente contra las corrientes mundanas, que nos oiga bien, que se filtran aún, ¿a dónde?, en la iglesia, y en nuestros hogares, en nuestras casas. Ahí tenemos que guardar, ¿verdad?, seguir guardando esa promesa. Aguardar es mantener y buscar la santidad a Jehová. Amén. Mire, el mensaje es el mismo, de una o de otra forma. ¿No se ha dado cuenta de eso usted? Amén. Lo predica hermano Héctor, es el mismo. Lo predica nuestro pastor, es el mismo. Lo predica nuestras hermanas, es lo mismo. Amén. Es el mismo mensaje. Amén. Aguardar es mantener y buscar la santidad a Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque el día de nuestra partida está cerca. Y como dice la palabra, un poco y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Y el justo, por la fe, vivirá. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nosotros los lavados con la sangre del Cordero, hermanos, aguardamos esta esperanza por fe. Amén. No puede ser de otra forma. ¿Verdad? Con fe, pero con la ayuda de Dios. Y tampoco lo podemos hacer solos. Es Dios el que nos ayuda. Pero claro, no nos vamos a cruzar de brazos y vamos a esperar que Dios lo haga todo por nosotros. Porque a la fuerza, Dios no nos dobla las rodillas. Para que, arrodillate para que ores. ¿Verdad? Él nos trae de la casa. Vení, te voy a llevar de al lado al culto. Te vas a sentar ahí. ¿No? Amén. Nosotros tenemos que poner la parte de nosotros. ¿Verdad? Y Dios mira lo demás. Y allí es donde Dios, cuando ve el esfuerzo y lo demás que hacemos, Dios nos ayuda. Y fíjense que así como le ayudó a los hermanos, imagínense, que estuviera uno vivo para que nos contara cómo eran las cosas en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero así como les ayudó a ellos, por tanto tiempo, a nosotros también nos ha ayudado en todo este tiempo. Amén. Él nos ha dado la fuerza, nos ha guardado, nos ha consolado, nos ha instruido y nos ha libertado y nos ha mantenido esa esperanza siempre viva en nuestros corazones. Amén. Nuestro caminar, hermanos, en el Evangelio, nosotros los cristianos, está basado en dos verdades. Dos verdades. Hay dos verdades inmutables. O sea, que ya no se puede cambiar, que eso es. Así es. O sea, son dos. Una es la esperanza de la vida eterna. Esa es una base. Algunos le llaman principio, pero una base puede ser un principio. Eso es lo que creemos, porque se nos ha dado, nos dio nuestro Señor Jesucristo a nosotros por medio de su palabra. Esa es una. La esperanza de la vida eterna y esa nadie, nadie, oiga bien, nadie, ni el mismo diablo, no las puede quitar, porque el Señor nos las ha dado a nosotros. Amén. Solamente nosotros mismos, si le permitimos al diablo, entonces sí, la podemos perder. Esa es esperanza. Y dígame si no es verdad, hemos visto cuántos hemos visto en el caminar que se dejan de la iglesia, se van, y después se van al mundo. ¿Quién fue el culpable? Ellos mismos le dieron oportunidad al enemigo. Que Dios nos guarde, nos ayude a nosotros, ¿verdad? No que nosotros estamos ahí sonando trompeta, oh, aquí estamos. No, no, estamos anunciando, estamos advirtiendo por medio de la palabra, ¿verdad? Para que no nos pase lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Había una predicación que predicó nuestro hermano otro día y hablaba de forzarse, esforzarse, esforzarse, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿verdad? O sea que no hay excusa en lo que es en el Evangelio, en el camino del Señor que vamos a hacer nosotros araganes, no, no hay, no hay término, no hay palabra que diga cristianos araganes, no, no existe. Cristianos valientes, amén, cristianos esforzados, amén, con la ayuda del Señor. Así es que, esa parte tenemos que comprenderla bien nosotros y que nadie nos venga con fábulas y cuentos, hermanos, ¿verdad? Que es de otra forma, no, porque no lo vamos a aceptar, porque la palabra nos manda a que seamos esforzados, que seamos valientes, que nos guardemos del pecado, que luchemos contra el pecado, amén, que hagamos el bien, que paguemos con el bien de al que nos hace mal, le paguemos con bien, amén. Gloria al Señor. Y de esa forma, venceremos. Hay una palabra que dice que contra eso no hay ley, no hay ley, nada, gloria al Señor. La esperanza de la vida eterna es el regalo más grande, hermanos, que un ser humano puede recibir, porque este regalo fue comprado con la sangre de Jesucristo, el sacrificio santo. Mateos 13, 44, le damos una escritura, este es un regalo tan precioso que el Señor nos ha dado y dice así, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el tesoro. Aleluya, bendito Dios. Él lo dio todo por nosotros, amén. Él lo dio todo cuando nos compró con sangre preciosa. Que sea Él nuestro tesoro, amén. Que sea Él, gloria al Señor, nuestro tesoro en todo tiempo. Que sea Él lo máximo. Si nosotros anhelamos tener gozas grandes en este mundo porque sucede, pero que no vayan por encima de Él, de Él, del que dio su vida por nosotros. Y si practicamos eso, hermanos, estaremos seguros ahí, estaremos seguros y entonces no habrá entrada para que nuestras mentes y nuestros corazones no nos las desvíe el enemigo usando otro tipo de doctrinas y otro tipo de mensajes o el mismo enemigo poniéndonos las ofertas que pone para sacarnos, ¿verdad? Y que así nosotros perdamos la esperanza, la promesa que tenemos que hemos recibido. Amén. Ya hemos caminado, algunos han caminado por mucho tiempo, algunos han caminado, se han unido hace poco, todos, pero todos estamos en el mismo, en el mismo camino y estamos todos, dice la palabra que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea que aquí no es de que porque comencé ya es el tiempo, ya estuvo, ya terminé, no. Es hasta que lleguemos al final, todos, aleluya, gloria al Señor. Así es, que galán fuera, ¿verdad? Que hubiera sido así como aquel que estaba en la cruz y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino y ahí nomás, fue salvo, pero no, ¿verdad? Cuando estaban los dos en la cruz, los tres, y ahí imagina, pero qué cuadro tan precioso ese cuando yo siempre que me recuerdo, imagina que el Señor crucificado, sangrando, con qué gran fiebre a lo mejor tenía el Señor ahí y ahí estaba salvando, ahí estaba dando vida eterna, aleluya. Qué cuadro más lindo y fíjese que sabe cuál fue la cosa que ese hombre, que ese hombre había sido un gran malo antes, pero sabe que fue lo que lo salvó, tuvo fe, porque imagínense que el Señor está todo, está todo, oh my God, estaba todo cortado, golpeado, qué sé yo, cómo estaba, de ahí los dos tenía que estar viendo y para que alguien crea en esa persona y que diga, y ese me va a ayudar y ese ni él solo se puede ayudar, pero creyó, amén, y por eso es que está la palabra que dice que si crees en tu corazón que Cristo es el Señor será salvo, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todo nuestro caminar y nuestro empeño debe ser siempre estar, estar, debe ser siempre mantener esta gran promesa de la vida eterna, todo nuestro ser debe estar entregado y dedicado, lleno para, y lleno, verdad, del Señor para mantener este regalo intacto hermanos y vivo en nuestros corazones. Si en todo tiempo cuando vamos a dormir, a lo mejor algunos pueden decir, este hermano está exagerando, verdad, pero no, nos vamos a acostar, pensemos en eso, Señor, voy a dormir, Dios mío, permíteme que duerma, Señor, y usted viene hoy en la noche, Señor, que no me quede, verdad, si yo le hiciera la pregunta a cada uno si dice esa palabra, o a lo mejor quizás ahí en el teléfono, se durmió, aleluya, yo creo, aleluya, eso yo no lo ando notado aquí, el Señor es que está diciendo, o en la televisión y por último el televisor, ya cuando se despertó, este, este, verdad, se apagó él solo quizás, porque hay televisores que se apagan ellos solos, verdad, no, Señor, gracias por este día que me dio, gracias porque me guardó, gracias por mis hijos, si tiene hijos, o mis futuros hijos, gloria al Señor, y gracias, Señor, pero este, quiero dormir y si usted viene, Señor, que yo no me quede, perdóneme todo, si yo lo que, yo lo que he fallado y pensamientos que tuve o algo, cualquier cosa, pero me quiero ir con usted, Señor, amén, entonces en todo tiempo, cuando nos levantamos también, verdad, nos levantamos, antes del café, hermanos, antes de mirar el, oh, voy a ver el Facebook, está bien, tal vez a lo mejor la Biblia no la agarra, pero los teléfonos mismos, ahí uno puede, un versículo, a leer la Biblia, si o no, yo así lo hago, yo no, o sea, no voy a buscar la Biblia, así todo, sino que ahí en el teléfono, a leer el versículo, amén, gloria al Señor, entonces, Señor, guárdame Señor hoy en este día, no sé qué es lo que me espera, pero voy para el trabajo, verdad, en el camino, esto, aquí, allá, y así, o sea, una constancia, una relación con Dios, y practicar eso, y mantenerlo, la hermana el otro día predicó y lo dijo de diferente forma, dijo, si está en la fila de, que usted va a hacer un pago, verdad, pero ahí está meditando, si está en algún lugar, o va en un bus, quizás, que ahí pone una grande, música allá, eso es allá en El Salvador, o un rai, o alguien que se va raiateando con alguien, como dice el pastor, y va a aquella música, pues, allí va concentrado, verdad, Señor, a manera de que, de que nada de eso penetre, en, en, en nosotros, y aún aquellos hermanos que, que guau, hay testimonios de personas que, 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 que explican que ellos eran dueños de discotecas, que eran dueños de, 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 ellos dormían, dormían con música, levantaban con música, hacían todo con música, y después vienen a los caminos del Señor, el Señor los cambia, amén, y después, el enemigo, quiere usar esa, esa parte ahí, no hermanos, verdad, esforcémonos, esforcémonos, neguémonos, a todo eso, de lo que hemos salido, amén, y el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sacar adelante, y esta promesa, la vamos a mantener, en nuestros corazones, y un día, veremos al Señor, amén, entonces, el tema es, aguardando, aguardando, aguardemos nuestra, nuestra esperanza, con entrega y paciencia, entrega, hermanos, la entrega, es como entregarnos a Dios, dándole, como, como, como nosotros podemos entregarnos a Dios, dándole nuestro corazón, verdad, aunque, aunque algunos dicen, que eso es lo que quiere el Señor, el corazón, pues es verdad, es verdad, porque, que más, o sea, del corazón es que emana la vida, verdad, eh, proverbios, 23, 26, proverbios, 23, 26, es un, uno muy conocido, que dice, dame hijo, mío tu corazón, y miren tus ojos, por mis caminos, que más, verdad, si le damos el corazón a Dios, y entonces nuestros ojos, para dónde van a mirar, a dónde van a conducir, lo está diciendo la palabra, lo está diciendo el Señor, como en forma, de promesa, verdad, podemos, porque está diciendo, nomás lo que tienes que hacer, es darme tu corazón, eso, dame el corazón, y entonces, tus ojos, mirarán, por mis caminos, allí está la clave, entonces, cuando nosotros, no le queremos dar el corazón al Señor, cuando nosotros lo damos, de verdad, allí es donde andamos viendo, otras cosas, allí es donde miramos, para otros lados, porque, el corazón todavía, no se lo hemos dado, ¿si entiende? Amén, Aleluya, Gloria al Señor, está dura tu palabra Señor, pero, solo, solo en él, hay palabras de vida eterna, verdad, que sea él, mire, entrega el corazón al Señor, si no lo hemos entregado, de verdad, y que sea él guiando nuestras vidas, él guiando nuestros, nuestros pensamientos, que él guíe en nuestra boca, nuestros pasos, wow, es que hay tantas cosas, en las cuales nosotros podemos, verdad, salirnos, por eso es que de valientes esto, no es de cobardes, es de forzados, no es de gente, que no quiere, hacer el esfuerzo, Gloria al Señor, y él, verdad, llene, la presencia, y con su presencia, nos llene, para poder salir adelante, Mateo, 621, Mateo 621, porque donde, esté vuestro tesoro, ahí estará también, vuestro corazón, amén, si entiende el mensaje, verdad, ya casi no tenemos tiempo, entonces, solo lo vamos a leer, Gloria al Señor, en Mateo 22, 37, Mateo, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, amén, Gloria al Señor, allí está otra vez, lo que nos está pidiendo el Señor, entonces, con todo, tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, entonces, corazón, mente, y alma, para Dios, amén, Aleluya, Primeras de Tesalonicenses 5, 522, Gloria al Señor, Primeras de Tesalonicenses 5, 22, ya lo tenemos, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paso, santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo, sea guardado, irreprensible, para la venida, de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también, lo hará, amén, eso es lo que venimos diciendo, volvemos a lo mismo, el mensaje, es el mismo, no esperemos hermano, verdad, este, a que va a haber otro mensaje aquí, bueno, hasta ahorita, lo que yo tengo aquí, y bendito Dios, y Dios nos guarde, verdad, que no, que Dios nos permita, que van a venir con otro, otro tipo de mensaje acá, donde nos estén ofreciendo, cosas que, verdad, otras cosas, queremos engañar, porque, porque, mire, si hay cosas de la cual, hoy en día, el enemigo va a tratar, es de, 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 de nuestra fe, de nuestra fe, sí, de cambiarla, y hay unos mensajes, pero poderosísimos, aparentemente, que lo convencen, al que no está bien, bien fundamentado, en serio, en serio, y, y más, cuando tiene que ver con dinero, y a lo mejor a uno le dice, mira, si da, 100 dólares, y te, después vas a agarrar mil, y si agarra los mil, hermano, de verdad, de repente le aparecieron los mil, dice, no, esto es verdad, si me entiendes, y sucede eso, pero eso no es de Dios, eso no es de Dios, porque están dejando detrás, la sana doctrina, están dejando detrás, la exhortación, están dejando detrás, la advertencia, están dejando detrás, el, como se llama, el atalaya, el que está, verdad, hermanos, cuidando, por eso es la responsabilidad, de cada uno de los que nos paramos acá, de no solamente, hablar de lo lindo, verdad, y lo, y lo que lindo, de, 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 que si, es lindo el Señor, y el Señor, nos ama, y esto, y lo otro, pero también la advertencia, tiene que estar en todo tiempo, como, como atalayas, como atalayas, gloria al Señor, y no las atalayas, eso, verdad, este, como se llaman esos que andan con las atalayas, sí, porque, ellos han agarrado esa palabra de aquí, pero la atalaya ahí en Jeremia, verdad, amén, gloria al Señor, y si no sabía, pues lea la escritura, gloria al Señor, aleluya, entonces, eh, el, gloria al Señor, gloria al Dios, quiero ir rapidito, porque hoy sí, ya, ya es poquito, ya es poquito lo que falta, después de esto, allí, allí, este, al apóstol, Pedro, verdad, ahí el Señor, lo, 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 le dijo, después de esto, Jesús, no, Juan 21, perdón, es donde está, donde le dice, a, a Pedro, que si le ama, Pedro, me amas, es el 15, versículo 15, 21, 15, sí, sí, amén, cuando hubieren comido, Jesús, dijo a Simón, Simón Pedro, Pedro, hijo de Jonás, me amas, más que a estos, le respondió, sí, señor, pero sigue diciéndole, siga más abajo, la cosa es que le pregunta, tres veces, le dice, que al final le dice, sí, señor, te amo, amén, eh, amén, eh, verdad, pero es, ya, eso es otro, otro, pero la, la cosa que estamos hablando, es de amar al Señor, de dar nuestro corazón al Señor, amén, y, y no perder el enfoque, hermanos, y no ser, como aquel siervo, mire, 48, en Mateo, 24, 48, Mateo, 24, 48, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor, tarda en venir, verdad, que no sea, no seamos de eso, no perdamos el enfoque, ese de verdad no estaba aguardando la, la esperanza, ese de verdad se desenfocó, no, nosotros enfoquémonos, amén, y no, y para, para poder esperar al Señor, Romanos, Romanos 8, 23, vamos a leer ya para ir terminando, Romanos 8, 23, ya lo tiene, amén, dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias, estamos hablando ya, gloria al Señor, de la paciencia, porque recuérdense que es con, con entrega y con paciencia, pero por el tiempo vamos rápido, pero de la paciencia, ya hablando de la paciencia, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, y la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, siga por favor, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, en nuestras debilidades, amén, no lo vemos eso, pero con paciencia, esperemos, gloria al Señor, y con paciencia, aguardemos, este, el veinti, el veinticuatro, dice que, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza, que no se ve, no es esperanza, porque pues sí, porque para qué esperar, la gloria al Señor, en Santiago cinco siete, hablando ya de la, ese es el último versículo, Santiago cinco siete, hablando de lo que es, la paciencia, porque necesitamos paciencia, hermanos, ¿cuánto creen que necesitamos paciencia? Y mire hermanos, y si, puede haber, muchas áreas, en este mundo, donde uno, necesite paciencia, puede, puede haber, todas las áreas del mundo, pero donde se necesita, más paciencia que nada, es en el Evangelio, ¿sabe por qué? porque, porque podemos tener esperanza, alguien puede decir, ok, yo tengo la esperanza, que un día me voy a hacer doctor, y voy a estudiar, ¿cuántos años estudia? 12, o 8, ¿verdad? y los estudia, y tienes esa esperanza, y trabajó para eso, otro dice, ser abogado, otro, cualquier cosa, otro, voy a tener mi esperanza, de tener mis hijos, ¿verdad? y los tiene, amén, crecen, cuando uno los tiene pequeños, dice, yo quisiera que mis hijos, estuvieran grandes, dice, vi ahora que yo los veo chiquitos, digo, yo quisiera que mis hijos, estén pequeños, porque así es uno, ¿verdad? pero, tiene esperanza uno de algo, que lo, que lo esté esperando, y tiene la paciencia, pero en el Evangelio, como no sabemos, cuándo es que el Señor va a venir, amén, porque el día, ni la hora, nadie la sabe, solo el Padre, en su sola potestad, entonces necesitamos paciencia, en todo tiempo, amén, en toda, y no solamente es en las adversidades, que cuando estamos pasando pruebas, o esto, no, es en todas las áreas, porque, porque si imagines, si solo fuera paciencia, cuando, cuando nos está pasando algo, entonces, cuando estamos bien, no vamos a tener paciencia también, no, es en general, amén, entonces dice, por tanto hermanos, tener paciencia, hasta la venida del Señor, ahí el mensaje, mirad como labrador, que espera al precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana, y la tardía, amén, sabe que eso de la lluvia, aunque llegue temprano, o llegue tarde, porque a veces se tarda, pero llega, eso es lo maravilloso, llega, entonces nosotros un día, llegará el día, de nuestra redención, llegará el día, de nuestra redención, amén, con entrega, y paciencia, hermanos, hoy más que nunca, este, guardaremos nuestra, nuestra fe, guardaremos esta esperanza, este regalo, que se nos ha dado, para vencer, ante todas las adversidades, y para hacer, de servicio, de, ¿cómo se dice? para la obra del Señor, para dar buenos frutos, verdad, para lo que es la obra, ya sea en la iglesia, como también, verdad, afuera, verdad, este, hablándole a otros, testificándole a otros, de lo que el Señor, verdad, puede hacerles, el Señor puede salvar los que les ama, amén, gloria al Señor, vamos a, a orar hermanos, y se ponen de pie, por favor, y lo vamos a, a llamar a nuestro hermano Héctor, y padre que estás en los cielos, señor, en esta hora, vamos, gracias Dios mío, por esta palabra, señor, usted nos ha permitido, Dios mío, hablar, predicar, señor, sabemos que su palabra, no vuelve vacía, y que, señor, aleluya, nuestra confianza, nuestra esperanza, está fundada en usted, que usted hasta aquí, nos ha ayudado, hasta aquí, nos ha mantenido, hasta aquí, nos ha fortalecido, y hasta aquí, nos ha ayudado, señor, mire aquellos, que todavía no, 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 no tienen esa esperanza, señor, toquele, llegue a ellos, padre, para que puedan venir, para que puedan ser salvos, padre, en el nombre de Jesús, gracias, señor, gracias, padre, aleluya, gloria, damos a Dios, esta palabra, estuvo muy buena, pueblo, verdad, porque nos está recordando, que es bueno, que nos apartemos, de las tentaciones, abone,